Han aumentado muy poquito en realidad, pero sí, salen 300 y 2800. Siempre llevan los prime, siempre llevan los prime, son los que más llevan, es por la calidad, creo yo. Yo no he notado baja de ventas. Generalmente entra el hombre a comprar, pero se llevan de las dos, o sea, de las edades son de entre 19, 30, 35, pero no más de eso. Sí, hay mujeres que compran, pero son las menos. Generalmente es más el hombre el que entra y compra. Entre 25 y 30 años. La verdad que el precio no es algo que se me haga importante si se habla en ese contexto. Debe haber casos en los cuales no lo usan y no se cuidan. Y capaz que sea porque no quieren o porque no les alcanza la plata, también. Por ejemplo, antes cuando encontrabas preservativo por todos lados gratis, ¿sí lo usaban? Sí, la mayoría de las veces yo me imagino que sí. Capaz que hay gente que no las usa porque se siente mejor o no sé, se siente más cómodo para ellos. Y entre mis amigas, algunas usan, otras dicen que hay lugares donde aún los dan gratis. Pero no, es cuestión de cada una. Por ahí no compran ellas, compran sino las parejas y todo eso. Realmente cada uno tiene su opinión personal. Como pueden, quieren usarlos por protección o evitar errores, accidentes, todo eso. O como no quiera usarlos, es comodidad de cada una y una opinión propia también. Y deberían enseñar a cómo se usan preservativos, los distintos tipos de preservativos, métodos anticonceptivos, los riesgos que puede correr uno, tanto como las ETS, o incluso, por ejemplo, cuando estamos conociendo a una persona, cómo conocer bien a una persona y llegar incluso a ese momento. Bueno, queda muy claro Marcela y transmitirle a Ana María, ¿tenemos miedo a las enfermedades de transmisión sexual o no? ¿Tomamos conciencia, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, de las enfermedades que podemos llegar a adquirir o no? A ver, se lo vamos a preguntar a ella. Entonces, bueno, recién escuchamos a algunos chicos y algunas, las chicas por ahí son más conscientes y dicen, bueno, sí, hay que usarlo y por ahí, de hecho, hicimos otras entrevistas también que nos decían, los hombres por ahí tampoco lo quieren usar y hay que decirles, no, tenés que usarlos para, digamos, ¿cuánto hay de conciencia en esto y cuánto no? Lo que es importante es tener presente que son dos en la pareja cuando van a tener una relación íntima. Entonces, quien no quiere usar el preservativo, la otra persona no tiene que aceptar tener esa relación sexual, ¿sí? Y por eso yo decía la importancia de hablar antes, ¿por qué? Y porque el preservativo no va a aparecer mágicamente. La situación de intimidad puede llevar a que en ese momento, bueno, queremos ya, pero si el preservativo no está en la cartera, no está en el lugar seguro, ojo con dónde lo llevan para que no se rompa, y bueno, no va a aparecer. Entonces, bueno, ya que están, siguen, pero esa decisión la tienen que tomar antes, ¿sí? Y si no, todas las personas, seas mujer, seas varón, cualquiera sea tu género, lleva siempre un preservativo, que esté seguro, que no tenga fecha de vencimiento, que no esté roto. Eso hay que aprender antes, porque insisto, no aparece mágicamente. Cuando habla de la posibilidad de los cuidados, ¿cuáles son los cuidados? ¿Dónde no puede estar? ¿Cómo puede estar para que esté seguro? Y por ejemplo, no lo podés llevar por mucho tiempo en la billetera, en la parte de atrás del pantalón, porque allí se va a apretar y se puede romper el vacío y se va a resecar, ¿sí? También hay que ver la fecha de vencimiento, cuando se abre, hay que hacerlo por la parte troquelada, no hacerlo con los dientes o cuidar de no romperlo, ¿sí? Si lo vas a llevar en la cartera, en una bolsita, siempre se dice por allí, llevar la copita menstrual o la toallita en una bolsita de tela, llévala ahí también, porque si lo dejas suelto en la cartera, se te puede pinchar con cualquier... Uno dice qué importante la educación sexual, porque de hecho con los chicos que entrevistamos, todos decían qué importante que nos enseñan en los colegios y cosa que pasa poco. Es fundamental, porque tiene que estar naturalizado que el uso del preservativo tiene que ser obligado sí o sí para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué digo infecciones? Porque en muchos casos no llegan a ser una enfermedad, no se traducen en una enfermedad, pero esa infección deja una huella en el cuerpo, ¿no? Como puede ser la pérdida de la fertilidad, por ejemplo, o como es la hepatitis B, que es una infección que se transmite sexualmente y a la larga va a producir la enfermedad que puede ser la cirrosis o el cáncer de hígado, ¿se entiende? O, por ejemplo, el HPV va a ser una infección que vos podés tener en tu cuerpo y a la larga puede producir cáncer de pene o cáncer de cuello de útero.